Música Tras el mecanismo de inspecciones, la Dirección Nacional de Medicamentos descubrió a una cadena de farmacias que vendían medicamentos en mal estado y que operaban de manera ilegal. Durante el procedimiento que es desarrollado por la Fiscalía General de la República, se encontró a un proveedor de medicamentos que es el que se estima abastece a estas farmacias capitalinas con medicamentos vencidos o de mala calidad. Ciertamente nos preocupaban dos cosas. Primero, el tema de que hay una cantidad de vendedores que tienen productos y que mantienen condiciones que no son adecuadas para los medicamentos. Según las autoridades, la bodega central de una cadena integrada por más de 10 farmacias tampoco tiene los permisos respectivos para funcionar. Se estima que la mayor parte de las medicinas serán adquiridas para comercializarlas por vendedores ambulantes. La otra cosa que nos llama la atención es que en todas las salas de venta de estas farmacias había notas como esta que las repartían al público y aquí aparecen rebajas hasta del 50% de productos que ya están bastante por debajo del precio. La Dirección Nacional de Medicamentos aseguró que se abrió un proceso sancionatorio que podría derivar en el cierre de dichos establecimientos. Con imágenes y reportes de René Domínguez, informó para laprensagrafica.com, Nancy Alonso.